y qué pasa gente en youtube qué pasa agarro unos pues si les cuento otro día nuevo todavía más me fui a trabajar en la mañana usted sabe si no trabaja uno no come con casi las seis de la tarde ya casi se nos ve el día hoy no hubo mucho que hacer tus blogs de estos días van a ser un poco cortitos por la cuestión de que ando bien bien ocupadísimo y de repente se me va todo el día haciendo una cosa haciendo otra pero como quiera vamos a estar todos los días al pendiente ahorita hay que ir a comer hay que ir a cielo vista hay que ir a best buy hay que ir a lo de la avena hay que preparar todo para allá el viaje que estamos a escasos tres días casísimos tres días de vacaciones ya tenemos todo encima ya estamos preparando todo lo que podemos sin embargo siempre se nos olvida algo esperemos que esta vez no sea así ya me dieron todos los consejos ustedes de que llevarme de esto que se me olvida el otro que se me olvida aquello ya he tomado todo en cuenta espero que no se me olvide nada se acuerdan de algo escriban en este blog ya tengo dos días para agarrar lo que me falte así que ahorita por lo pronto voy aquí a enterprise a chequear lo de la ven si va a estar lista ya está lista para el domingo vámonos a comer porque no hemos comido en todo el día ya son las 6 de la tarde señores con 11 minutos y no hemos comido no hemos nada porque hemos andado yo trabajando y yo trabajando o sea cada quien en lo suyo trabajando nadie descansa porque estoy en la casa estoy acostada ok que quede muy claro estoy trabajando bueno vamos a comer nunca he venido aquí a carnitas caretaro carnitas caretaro pero quiero ver cómo venden aquí esto vamos para abajo vengas ya sirvieron ya trajeron la orden miren un caldito que ordenó está rica 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 y pues aquí con la papa y carnitas bueno dejen acabamos de comer estaba bueno ahí las carnitas querétaro pero y haber más adelante la sorpresa que les tengo ya verán ya verán más adelante bueno primero vamos a ver porque necesito conseguir el tornillo la base que podríamos poner arriba del tron para poder la cámara poder poner la cámara 360 vamos a ver si lo hallamos si no pues ni modo creo que encontré justo lo que necesitaba esperemos que si quede hay que calar no vamos a ver si no pues de aquí vamos a ver si vamos a cielo visto bueno venimos aquí de volada porque no más venimos a agarrar unas cosas y luego nos vamos porque hay que de aquí ir a la familia y de aquí ir a unos lados y ya que voy a llegar temprano a la casa porque hay mucho que hacer vámonos bueno vamos para agarrar otra ropa diferente y a ver qué tal nos queda esa ropa así que vámonos pues vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya salimos de la Disney Store Y ahora si ya nos vamos A otra tienda pero no aquí Vámonos ¡Suscríbete! Ya salimos de aquí Compramos unas cosillas Pero yo creo que ya estuvo para las vacaciones Ya Ya no quiero comprar nada Nomás hoy Y ya ¿Qué pasa gente? Ah que raro me veo Pues ya vamos de camino Al Family Dollar Porque ya es todo lo que vamos a hacer ahora Acuérdense Ya tengo que descansar Tengo que descansar Para irme bien tranquilo Bien descansado A las vacaciones Así que Ahora hay que hacer unas cosas Mañana hay que hacer otras pocas Y el sábado voy a estar off No voy a hacer absolutamente nada Bueno eso es lo que tengo en mente hasta ahorita Víganse Vamos al Family Dollar Porque ya es noche Como les digo Justo es lo que necesitábamos Chequen Entonces llevamos unos para Abby Llevamos unos rosas ¿De qué color quieres? Los tuyos Ya salimos de Family Dollar Oiga le estaba diciendo Pues no sé qué hacer Si regalar el drone de una vez Esperarme hasta que venga No sé todavía La estoy pensando Cómo hacerle Pero alguien Va a ser el ganador Así que No los agarres prevenidos Sígueme en Facebook Sígueme en Twitter Sígueme en Instagram Y suscríbanse a mi canal En el vlog de mañana voy a explicarles Cómo va a hacer esto El sorteo del drone Así que Pónganse listos Y chequenlo Porque mañana les voy a decir Cómo haremos el sorteo del drone Lo bueno es que ya no pienso trabajar Hasta que llegue de vacaciones Voy a descansar un buen rato De tanto trabajar Así que Vámonos rumbo a la house Eh que pasa gente Ya venimos cerquitas de la casa Ya casi llegamos Ya mañana será otro nuevo día Mañana empezaremos temprano A ver qué hacemos Tengo que hacer varias cosas Pero mañana comenzamos Así que por hoy Este vlog se acabó Muchas gracias a toda la gente Que nos sigue Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores Gracias 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 para ustedes Estamos en 300 y algo Suscriptores Bueno y antes de irme Unos saludos a Badgamer68 Que fue el primero que vio el vlog Y no voy a arreglar Porque vean el vlog primero Ok Es otro tipo de sorteo Que vamos a hacer Pero está pendiente Porque tú puedes ser el ganador Y también un saludo para CR7 Cristiano Ronaldo También dejó su comentario Muchas gracias por tu comentario Y así que ya saben Gracias a todos Dios los bendiga Y nos vemos en el próximo vlog Adiós Bye bye ¡Suscríbete!